El pasado año los lazos en color morado y para este camisetas conmemorativas. La lucha contra la violencia de género se aborda por parte de Cruz Roja con distintos motivos, pero con el mismo fin, ni una víctima más. La entrada a la plaza Nelson Mandela era el lugar elegido por la entidad humanitaria en esta jornada de martes y la ONG recibió el apoyo, entre otras personas, de la consejera de Sanidad Adela Nieto. Prácticamente hoy es el primer día que da el pistoletazo de salida y nada menos con una entidad como Cruz Roja, que ha sido también premio contra la violencia de género hace dos años y siempre es impulsora de todos los programas y actividades que hacemos en pro de la campaña en contra de la violencia de género. Nosotros hoy he venido a acompañarlos, como siempre hago, porque es de recibo, y desde aquí agradecer todas las actuaciones que hacen en la consejería y en la sociedad en general. El objetivo es la concienciación y por ello la responsable del área de mujer de Cruz Roja, Noelia Monge, invita a que esta camiseta no se use solo el 25 de noviembre, sino cualquier día, porque la lucha contra estas lacras no es cuestión de una sola fecha. Esta camiseta, yo espero que todo el mundo que se haga una, la lleve puesta, vamos, tanto el día que sea el manifiesto como cualquier otro día para hacer deporte, para hacer, porque cualquier día que se dé visibilidad a la violencia de género es bueno. Cruz Roja ha atendido durante este año a casi una cincuentena de mujeres víctimas de la violencia de género, un número superior a 2017, aunque, según Monge, ello puede significar no un aumento de los casos, sino que las víctimas conozcan más y mejor los recursos de que disponen. Hombre, sigue habiendo miedo, pero es verdad que, bueno, van conociendo los recursos que van existiendo en la ciudad y tal, y, bueno, nosotros también hacemos una labor de acompañamiento en la que ellas se sienten bastante seguras, y, bueno, quiera que no, pues ayuda un poquito. Recordar el teléfono 016 de lucha contra la violencia de género, operativo las 24 horas al día durante los 365 días al año, en varios idiomas, sin dejar rastro la factura y con dispositivos especiales para personas con deficiencias auditivas.